Ya le ven, nadie te va a empujar Ya wey, si wey, ya wey, si Vas a caer, no pasa nada Ya wey, pinche pendejo wey Ya, pinche vato wey, me cae mal Pinche vato wey, ya wey Con favor, idiota Ah, 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 ah Wey, pinche pendejo wey, idiota Pinche pendejo wey, con su dosso Te dole, car, perdón, perdón No peines, idiota ¡A tuta! 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 ¡A tuta!